Las gélidas madrugadas en el centro y altiplano de San Marcos pueden ocasionar daños en la agricultura, por lo que personal del Ministerio de Agricultura, Canadería y Alimentación MAGA están monitoreando las áreas donde existen siembra de verduras. Más que todo en crucífera da repollo, oliflor, todo eso y papa que es donde, zanahoria también, en donde son cultivos de riego, pero gracias a Dios no hemos tenido absolutamente ningún inconveniente, ningún problema. Estamos viendo los cambios climáticos que se están dando últimamente, pues son bajas temperaturas, pero la asistencia técnica y el monitoreo, pues ahí está por parte del MAGA. En esta ocasión son todos los del centro, a San Antonio, San Lorenzo, Palo Bordo, San Marco y San Pedro, que son los más fuertes en este tipo de cultivos y que son los que se monitorean más constantemente, que anteriormente la estadística nos indica ahí, verdad, que es donde más ha afectado las heladas anteriormente, pero ahorita, gracias a Dios, estamos bien y no pasa absolutamente ningún problema hasta el momento, verdad. En el mes de febrero, en algunos municipios se han tenido temperaturas de 2 grados, en otras áreas se han reportado lluvias y caída de granizo. Nos están informando que posiblemente venga más helado, de igual manera, pues nosotros estamos ahí, en toda la disposición de apoyar, verdad, cualquier situación, cualquier movimiento climático que podamos tener, pero hasta el momento, con los monitoreos que hemos tenido, no ha habido ningún informe que haya afectado algún cultivo. Información de la Noticias, Canal 22.